No, lo que pasa es que él lo tiene relojeado a Lacia, sabe que termina Lacia y va él, y va él, y va él. Bueno, el número uno. Bueno, arrancamos, arrancamos entonces con los arianos, Lai, que en el amor, mal, en la salud, bárbaro. 06 el perro y el número apostar, sigue el signo de Tauro, mucha duda en amor y en salud. La cama, el número 04 y el número para que jueguen. Pasamos a Géminis, que van bárbaro en el amor y en la salud, mal. 22 el loco y el número apostar, sigue el signo de cáncer, mucha duda en amor y en salud. La Virgen, el número 60, pasamos a leo, mal en todos los leos, mal en el amor, mal en la salud. 87, esos son los piojos. Mirá vos los piojos. Virgo, amor, bien. Salud, ahí, con dudas, levanta la mano Miguelito. 80 la bocha y el número para apostar. Sigue el signo de Libra, amor y salud, ni fun y fa, los vicios, 69. Vamos a Scorpio, amor, muy bien, salud bárbaro, hay que juntarse con Scorpio, 0-0 en juegos. Sigue el signo de Sagitario, amor y salud con dudas. La 66, la lumbrí, como dice el negro Álvarez. Capricórnio con dudas en el amor, en la salud más o menos. Los sobrinos, el número 68, sigue el signo de Acuario. Todo el día, todo el jueves, ahí, eh. Cuidado en el amor y cuidado en la salud. 59 las plantas, el número para apostar. Sigue el signo de Pisces, que es pésimo hoy en el amor. Sí, sí, en la salud, ni fun ni fa, la vaca. Jugate a vos mismo, vaca, 54. Bien, amor, muy bien. Bueno, repasamos los números. Repasemos, Aries, 0-6, el numerito de Tauro, 0-4, Géminis, 22, el número de Cáncer, 60, Leo, 87, el número de Virgo, 80, de Libra, 69, el de Scorpio, 0-0, el de Sagitario, 66, el de Capricornio, 68, Acuario, 59 y Pisces, 54. Bueno, gracias.